¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Aoea.com es 100% fiable y además tiene buenos precios Y aparte de eso, si metéis el código en Loquero, tendréis un descuento en vuestras compras Tenéis todo en la descripción del vídeo ¡Hola a todos! Bienvenidos a Loqueros Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Hoy estamos aquí en una nueva serie y como veis en el título se llama La ruleta de la muerte ¿Qué significa la ruleta de la muerte? Pues vais a ver en plan unas cuantas ruletas ahora En breves, pero antes os tengo que decir que si os gusta este tipo de vídeos Podemos hacerlos más a menudo Uno cada 15 días o así Y los castigos y las ruletas las elegiréis vosotros Por lo tanto ahora os voy a explicar cómo funciona todo Y luego en los siguientes episodios pues vosotros decidís Qué metemos en las ruletas y qué metemos en los castigos Porque si pierdo evidentemente va a haber castigos Los castigos no tienen por qué ser de NBA Live Mobile Podemos hacer castigos en la vida real Y ahora vais a ver en plan voy a poner mi jepeto en pequeñito Ahí ¡puff! Y vais a ver unas ruletas ¿Qué significa esto? Yo voy a elegir una plantilla O sea, vamos a elegir una plantilla a base de lo que ponga estas ruletas que veis aquí Pone castigos, bases, escoltas, aleros, ala pivots y pivots Como veis las ruletas tienen varios colores Entonces hay, he metido, por meter así algo He cogido la alineación de tiradores por coger una Me he buscado varios jugadores y he puesto Tres jugadores bronce Un plata, un oro y un élite Vamos a darle a girar a cada ruleta Haremos una plantilla Esa plantilla la haré en el juego Y una vez que esté en el juego Pues jugaremos Saltan notificaciones ahí Pues jugaremos Un cuarto Si gano el cuarto Pues no pasará nada No pierdo nada Podéis ponerme premios para la siguiente Si pierdo el cuarto Vendremos a la ruleta de los castigos Y pues lo que salga Abriremos creo que hay un sobre Descartar un élite Lo que sea Esto como es un primer episodio Así pues es más que nada introductorio Entonces para los siguientes Si que puede haber mucha chicha Todo bronces Un bronce con un plata O tres bronces Y una carta buena Si te sale la buena Pues solo puedes tirar un tiro con esa En plan hay muchas variedades de cosas Y yo sé que a vosotros Se os van a ocurrir un montonaco de cosas Para ponerme aquí en las ruletas Y en los castigos O sea que yo sé que Yo confío en vosotros La verdad Vamos entonces con la ruleta de los bases A ver que nos toca Tenemos por ahí a Huertas Mills Hunter Burke Dragic Y Kai Felder Vamos allá Le damos Giramos la ruleta Y voy a poner A apuntarme la plantilla Porque luego me voy a olvidar De las cartas que salen Ojito Hay casi Trey Burke Mierda Y bueno El plata Patrick Mills Tenemos un plata Patrick Mills Ahí estamos Nuestro base Vamos con los escoltas Escoltas Ahí estamos Le damos Bueno tengo a varios No os dije los nombres La verdad Pero ahí estamos Tengo a Harden Que es el mejor ojo Harden Se nos escapa Y vamos a tener la bronceada Primera bronceada Darion Hillard Hilliard O como se llame Hilliard Ahí estamos Nos vamos con los aleros A ver que nos sale Tenemos por ahí a Melo Mi queridito Carmelo A ver si nos sale Melo Y por lo menos tenemos ahí a un élite O algo Vamos a ver Ojo que se viene Melo Ojo que se viene Melo Carmelo Me cago en la puta Estuvo a punto de salir Carmelo Y se nos viene el segundo bronce Brown Se nos viene el segundo bronce Vamos con los ala pivot Que tenemos por ahí a Chris Boss El de 90 Tenemos a Paul Pierce Ad Munson Vamos a ver ala pivot El que se nos viene encima Y vamos a tener otro bronce No puede ser Como puedo tener tan mala suerte Steve Novak Steve Novak Se viene con nosotros Y el último El pivot Vamos a ver Que pivot Tenemos a Paris Tenemos a Tibor Plays Venga vamos a darle Tenemos ahí a varios Y a ver que pivot Se nos cuece Y vamos a tener pues Plamly Plamly Vale pues tenemos la plateada Bueno a ver si Igual Ojo Ojo Pues tenemos a Plamly Por nada chavales Pues aquí estamos montando la plantilla Ahí están los que han salido Al ir a jugar me di de cuenta de que tenía a Aaron Brooks en vez de a Patrick Mills Entonces hay que ser legales Voy a poner a Patrick Mills que es el que tocó Y vamos a jugar el partido Vamos a ir a un cara a cara No sé contra quién Ya lo tenía jugado y tal Pero hay que hacer las cosas bien Y jugar con lo que salió Y vamos a escoger la plantilla Pues tenemos por aquí A Westbrook Tiene Madre mía Vaya plantillaca 62 de valoración Contra 95 A ver lo que podemos hacer Y ahora sí Ahora sí Después de elegir la plantilla Bien es que yo soy así Y la metí mal A ver si no carga esto Mucho Y vamos allá Venga Salto inicial Tiene que ser para nosotros Tenemos que empezar con ventaja Ahí estamos Y vamos a buscar Canastitas fáciles Bueno ya la primera Canastitas fáciles ¿Sabes? Y fuera de banda Pero canastas fáciles No vamos a jugárnosla mucho Porque son muy muy superiores Las cartas a las nuestras No vamos a andar al robo Y vamos a ver Westbrook Frente a Patrick Mills A ver si no se nos va Vamos allá Paul George Frente a Darryl Hilliard No sé por qué coño está aquí Ojo al robo Uy a punto A punto Y canasta fácil Bueno el señor Steve Novak Andaba pululando por ahí No sé qué coño estaba haciendo Vamos a ver Darryl Hilliard A ver Hilliard Cómo se nos Madre mía chaval Al ir a hacer el reverso Madre mía Al hacer el reverso Lo que se venía por ahí A ver Balón para Plumlee Balón para Plumlee Qué bien metida Para Hilliard Ahí está Qué bien Qué jugada chavales Qué jugada Con estas cartuchas Venga vamos a ver Si defendemos bien Por lo menos Una defensa Ahí estamos Westbrook Para Carter Que Es que Pero madre mía chaval O sea Están mirando Están mirando Impasibles ahí Y 4-2 Me parece a mí Que vamos a tener Que ir a la ronda De los castigos Ojo Ojo Que nos roban el balón Madre mía chaval Madre mía Venga hay que arriesgar Hay que arriesgar Porque si no Estas cartas Bueno Bueno Es que aquí entra Como Pedro Por su casa Todo el mundo Como Pedro Por su casa Todo el mundo 2-6 2-6 A ver Balón allí Abajo Para Brown A ver Venga va Esta tiene que entrar Vamos Bien Bien Venga Venga Vamos 4-6 A ver si remontamos Algo Porque es que Las tres canastas Han entrado Como Pedro Por su casa Como Pedro Por su casa Westbrook Fente A ver Hilliard Con Wyside Carter Como nos metan Un triple ya Así que a tomar por culo Ojo al rojo Fallo Bien Ha fallado Carter Ha fallado Carter Y a ver con Mills Si podemos hacer algo Joder Westbrook Chaval Como decían Del puto Westbrook De 95 Tenemos que por lo menos Empatar Hay que empatar Como sea Vamos a ver O No sé Es que igual me la jugaba Con un triple Con Patrick Mills Pero bueno Mejor vamos a Otra vez El puto Westbrook De mierda Balón para Brown Brown Bien 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 Puto Westbrook Es que las Las toca todas El tipo Me cago en el Westbrook De Dios A ver Mills ¿Dónde estás? Balón para Carter Ojo 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 al robo Ojo al robo Ojo al robo Salimos a la contra Vamos Plamly Vamos Plamly Uh Pensé que se salía De dentro Pensé que se salía De dentro Vamos Vamos Defensa Aquí Defense Venga Todos ahí Defense Vamos Hostia A defender Como perros Wysite Tapo Ahí estamos La recuperamos Ahí estamos Ahí estamos Se viene la victoria Se viene la victoria Vamos a ver si podemos rematar Con una canasta Patrick Mill sobre la bocina No va Pero ganamos Victoria Ahí estamos Contra 95 de media 62 de media Nuestra valoración Perdiendo 2-6 Y vaya remontada Ahí con la defensa Tope No tenemos que volver A los castigos Por lo tanto Ahí hemos ganado El desafío Menos mal La verdad Y nada Chavales Si queréis ver Más vídeos así Ya sabéis Solo tenéis que apoyarlo Ahí con unos likes Si os ha gustado Poner castigos Poner que debemos poner En las ruletas O que debo poner En las ruletas Para un siguiente episodio Que la verdad A mi me ha molado Y los tenía aquí Los tenía aquí Con los descartes Que podía haber Espero que os haya gustado Dejar un gran like Como os dije Aunque me repita Porque la verdad Es que son importantes Aunque vosotros No lo penséis Y si no estáis suscritos Suscribiros al canal Que no os vale nada No os vale nada